Música Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10 Ha sido hoy la segunda jornada de entrenamientos de la semana para la primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol que ya piensa solo en ese encuentro que el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Ramón de Carranza les va a enfrentar al filial del Almería un rival que ni tan siquiera ha conseguido todavía marcar un gol como visitante pero del que nada se fía ni mucho menos Claudio Barragán Hoy entrenamiento pero a puerta cerrada en la ciudad deportiva han trascendido muy poquitas cosas de la sesión la plantilla se ha ejercitado al completo hay algún futbolista que da igual que semanas anteriores pues trabaja con precaución como el caso de Juanjo para intentar evitar recaídas y que continúa alcanzando su mejor forma física no realiza la sesión al completo por lo que es uno de los que reserva Claudio Barragán en el trabajo con balón en el terreno de juego hoy se ha retirado también un poquito antes Abel Gómez algo sobrecargado después del partido ante el Sevilla Atlético del pasado fin de semana lo cierto es que quedan buenas sensaciones después de ese punto logrado en la ciudad deportiva sevillista hay cosas lógicamente que mejorar hay que intentar que en casa se consiga ese respiro que podría dar una segunda victoria consecutiva y lo cierto es que tampoco se intenta obsesionar en la plantilla respecto a la reacción que el público ha tenido en las últimas semanas cuando el equipo ha jugado como local hoy de todo eso ha hablado Alberto Cifuentes también del rival yo creo que el otro día en Sevilla el equipo estuvo muy bien que tuvimos el partido bastante controlado menos a lo mejor los 15 primeros minutos de la segunda parte y que buscamos la victoria buscamos la victoria y al final creo que se jugó los últimos 20-25 minutos en campo en campo contrario y bueno yo creo que sí el equipo sobre todo que tuvo más balón tuvimos más posesiones muchas más llegadas al área quizás o más claras que otros días y ahí sí que es verdad que se recupera un poco esas sensaciones bueno ya lo he dicho muchas veces yo creo que la gente está tranquila está trabajando fuerte y ojalá ojalá vamos a intentar sacar tres puntos muy importantes el sábado que darían continuidad al punto de Sevilla yo creo que ahora tenemos un partido en casa importante otra vez como todos pero yo creo que después del buen partido que hizo el equipo en Sevilla tengo que mantener esa línea volver a coger esa línea de confianza y yo creo que es un buen día para hacerlo sí, el equipo siempre ha dado la cara un par de días es verdad que hemos estado regulas pero sí, bueno, estoy de acuerdo contigo yo creo que si conseguimos la victoria el sábado sería una muy buena señal de que el equipo recobra esas sensaciones de principio de temporada y vuelve a ganar y a ver si la gente se va contenta, contenta a casa y nos vamos todos contentos pero porque el Cádiz final somos todos y queremos que la gente se vaya contenta porque si la gente se va contenta es que nosotros nos vamos contentos y vosotros os iréis contentos a casa yo creo que es fundamental ya lo hemos dicho muchas veces y que la segunda vez es muy complicada jodida y que hay que ir todos de la mano y bueno, vamos a intentar hacer el sábado un buen partido que la gente vea el Cádiz que quiere y que consigamos tres puntos importantes para estos últimos partidos antes de vacaciones que consigamos una buena puntuación miedo bueno, me dice que que el verdadero enemigo somos nosotros y que nosotros tenemos que hacer las cosas bien e intentar ganar el partido es que es verdad que el Almería como decíamos al principio todavía no sabe lo que es marcar un gol como visitante y ya han pasado 14 jornadas prácticamente estamos a punto ya de finalizar esta primera vuelta de competición pero en el Cádiz el aspecto defensivo es algo que está en su mejor momento quién sabe si por la titularidad de Aridane pero la realidad indica que Alberto Cifuentes ha recibido tan solo un gol en cuatro partidos es el Zamora de la categoría el Cádiz el equipo que menos goles recibe y lógicamente sin recibir goles el Cádiz cuanto menos se asegura un punto en cada partido de eso quizás venga que los amarillos sean el único equipo en categoría nacional que todavía no sabe lo que es caer derrotado lejos del Ramón de Carranza hoy de ese buen momento defensivo encadenado también con el mal momento ofensivo ha hablado también el guardameta del Cádiz bueno yo creo que el año pasado también fue el equipo menos goleado del grupo sí, sí, no me refiero que yo creo que tan malo no lo estarán haciendo ni años anteriores ni este yo creo que el equipo es un bloque sólido desde la gente que aprieta arriba que recuperamos muchas veces en campo contrario y el equipo lo demuestra y toda la gente está muy implicada yo creo que se trabaja bastante y estamos trabajando bastante bien y bueno yo creo que es buena señal que el equipo reciba pocos goles es buena señal para que para que estemos allá arriba bueno si quizás es verdad que nos está faltando un poco de efectividad arriba creo que hemos tenido a lo largo de estos partidos te hablo de todo bastantes ocasiones en general y a veces por una cosita otra por otra pues nos ha faltado un poco de efectividad y bueno yo creo que eso llegará porque gente de calidad hay gente con gola hay gente con hambre de gola hay entonces esperemos que llegue el sábado ya y que podamos conseguir una victoria solvente sí sí yo creo que el equipo lo está demostrando que lo hace yo creo que no sé si habéis visto un poco el entrenamiento si es que la gente está muy metida nos han dejado sí sí te digo te lo afirmo que sí que el equipo está muy centrado en lo que es el juego y lo que es el partido a partido se marcan pocos goles pero prácticamente no se recibe ninguno antes hablábamos que no sabemos si algo tendrá que ver en toda esta buena racha defensiva en la presencia de Aridane en el eje de la zaga el canario desde que apareciera la titularidad del partido ante Linares se ha convertido en un fijo de Claudio Barragán cuatro partidos consecutivos estando de inicio algo de lo que ni mucho menos parecía poder convertirse en realidad después de la mala pretemporada que realizaba el central y de las críticas que incluso se llevó en algún partido que jugó durante pocos minutos hasta que apareciera el encuentro de Linares José Entiende Aridane confirma Aridane que va de menos a más que su estado personal es óptimo pero que todavía le queda mucho por mejorar en esa versión personal quién sabe si también la recuperación de Juanjo y Andrés puede terminar de fortalecer esa línea defensiva del equipo bueno hombre es importante que que tengan confianza y bueno mientras el míster y el cuerpo técnico cuenten conmigo pues yo intentaré hacerlo lo mejor posible para el equipo si bueno yo intento como te digo intento trabajar día tras día para poder hacerme un hueco en el equipo y y trabajar para el equipo es lo que al final y al cabo es lo que cuenta para que el equipo esté al 100% y hay que trabajar para para hacer para buscar un hueco en el equipo bueno el equipo siempre hombre desde el principio hemos sido sólidos yo creo que juegue quien juegue pues va a hacerlo igual o mejor que Andrés y Juan si es verdad que son Andrés y Juan son laterales importantes son carrileros que suben y bajan suben y bajan la banda pero bueno yo creo que juegue quien juegue pues lo hará igual de bien no yo siempre soy igual yo no igual yo siempre soy igual sí que al principio hombre con con los fallos que había tenido y eso pues sí que había causado un poco de de incertidumbre pero bueno yo siempre he sido he confiado en mí mismo y he tirado para adelante es que no queda otra si te quedas pensando en el error que tuviste ayer y pues no sales adelante bueno no ha sido complejo sino que yo siempre como te digo confío en mí mismo y el trabajo da sus frutos yo creo que trabajar día a día y y estar al 100% al final llega la recompensa y ha sido así hombre siempre siempre hay margen de mejora yo creo que hay que seguir día tras día mejorando y para que el equipo rinda al 200% aunque el perfil surdo no sea el suyo pues también se está sabiendo Aridane amoldar a esa situación en el campo también hablaba Aridane de la reacción de Sevilla de esos últimos 15-20 minutos donde el equipo dio el paso al frente y a punto estuvo de llevarse la victoria de la ciudad deportiva desde luego la rozó el balón al palo de Huiza fue la ocasión más clara hay también algún que otro remate que acabó en las manos del guardameta sevillista cree Aridane que esa búsqueda de victoria con buen juego puede hacer que el equipo no pierda comba respecto a la cabeza de la clasificación e incluso es ambicioso se plantea como objetivo el acabar el año como primero en la tabla clasificatoria no yo me encuentro igual hombre si es verdad que el perfil surdo no es el mío pero bueno yo intento hacerlo lo mejor posible y intentar que que el equipo esté compacto si bueno yo creo que el equipo el domingo se quitó un peso encima no si que es verdad que los últimos partidos pues el juego no había sido como queríamos y el domingo creo que se dio el Cádiz que todos quieren ver y que tenemos que seguir así esa es la la dinámica y de ahí para arriba si bueno yo creo que el partido del domingo es súper importante hay que ser como dijo Alberto antes que hacer el el punto bueno de Sevilla hay que hacerlo el domingo en nuestra en nuestro estadio y hay que sacar los tres puntos como sea sí o sí claro claro nosotros sabemos dónde estamos y hay que que tirar hacia adelante y sacar de aquí a Navidad pues estar en si no es primero pues segundo si no estar ahí a un punto o empatado a puntos con con el que va el líder han comentado alguna cosa Macifuente y Aridane que luego vamos a ver sobre todo en el aspecto burocrático pero precisamente para enlazar con esas declaraciones nos tenemos que detener en un acto que en la tarde de ayer se celebraba en la subdelegación de gobierno de Cádiz un acto donde acudía el presidente del Cádiz Manuel Vizcaíno también estaba el subdelegado del gobierno Javier de Torre el Cádiz se adhería al protocolo de violencia de género de esta manera sigue mostrando el Club Amarillo su solidaridad respecto a los diferentes aspectos sociales valga un poco la redundancia en los que también tiene que estar presente el mundo del deporte y la figura del Cádiz Club de Fútbol hablaba Manuel Vizcaíno también Javier de Torre en esa firma del protocolo de violencia de género a la que también se ha adherido el cuadro cadista supone un paso importante en esa labor de información de sensibilización y de prevención de la lucha contra la violencia de género por lo tanto creo que el protocolo que firmamos que brevemente diré que consiste en la utilización de todos los medios que el Cádiz Club de Fútbol dispone para que toda la información que desde el gobierno a través de la unidad de violencia de género a través de los documentos a través de los audios los vídeos puedan ser expuestos y por lo tanto puedan ser conocidos por todo la primero la directiva por supuesto pero también la afición y los socios del Cádiz supone un paso importante en esa labor de sensibilización de lo que es la sociedad en relación con la violencia de género sabemos que los clubes deportivos llevan mucho tiempo luchando contra la violencia en el deporte una lacra que todos debemos erradicar también en ese ámbito pero sin duda alguna la violencia del deporte también es una de las partes importantes de la violencia de la sociedad en general y esa violencia en general tiene también una manifestación importante de la violencia de género por eso esa magnífica voz que tiene un equipo de fútbol como el Cádiz de fútbol una voz que sin duda alguna llega a muchísimos aficionados y por lo tanto donde esa labor de sensibilización y esa labor de información puede ser muy importante porque somos conscientes de que la sociedad entera no solamente la víctima o los familiares allegados tienen que hacer un esfuerzo de denunciar y de llegar a los mecanismos que el Estado que la Guardia Civil la Policía Nacional y todas las instituciones que asisten a las víctimas puedan conseguir por lo tanto interponerse entre el agresor y la víctima lo he dicho muchas veces como presidente del Cádiz Club de Fútbol el Cádiz tiene la obligación de devolver a la sociedad lo mismo que la sociedad le da y en este caso el que podamos contribuir a que se difundan mensajes para erradicar la lacra de lo que supone la violencia de género lo que supone la pérdida de vidas humanas de mujeres de mujeres que calladamente se han guardado por falta de información y su entorno el que al final hayan acabado en manos de asesinos hacen que nosotros desde la entidad desde una entidad tan querida tan de la calle como el Cádiz Club de Fútbol todo lo que podamos hacer como decía para difundir para comunicar para conseguir poner nuestro derecho a arena lo haremos tenemos como decía el subdelegado como decía Javier tenemos a disposición de la subdelegación del gobierno cualquier medio cualquier soporte que dependa del Cádiz Club de Fútbol y la utilización de la marca del Cádiz de sus jugadores de su entrenador para cualquier campaña que entiendan pueda ser necesaria o beneficiosa para contribuir con ellos en esta lucha y ahí Vizcaí no solamente hablaba de ese protocolo firmado el aspecto burocrático esta semana está bastante cargado con la aparición de una nueva figura que se hace con el paquete mayoritario de acciones pertenecientes a dos accionistas como son Federico González y Chico Puig no es el paquete mayoritario ni mucho menos y es el paquete que más acciones tiene dentro de los accionistas minoritarios o sea dentro de los que no son locos por el balón el 21% que recae en la figura de Rafael Fernández gerente de una empresa en la Bahía como es Puerto y Bahía que ha sido patrocinador del club en las últimas temporadas desde el club no se ha querido hacer ningún tipo de valoración respecto a esa última noticia se ha trascendido que la junta general de accionistas que se celebrará a finales del mes de diciembre uno de los puntos del día podría ser la ampliación de capital lo que podría reducir el valor de ese paquete de acciones que ha tenido cambio de manos en las últimas horas por ahora en lo deportivo tanto Aridane como Alberto Cifuentes hoy han sido altavoz del vestuario para decir abiertamente que lo que sucede afuera no está ni mucho menos influyendo entre los futbolistas por supuesto una cosa no quita la otra pero yo creo que yo lo he dicho varias veces la gente la plantilla es muy madura para saber diferenciar lo que es dentro del terreno y fuera y lo está demostrando aparte de que unos días habremos jugado mejor o peor pero la gente está demostrando que es muy madura y que los problemas no están afectando yo creo que no lo hemos puesto en ningún momento entonces yo creo que lo compartimos y lo llevamos juntos vamos que no estamos poniendo en ningún momento esto de excusa porque no es excusa para nosotros estamos muy centrados en lo que es fútbol exclusivamente que tampoco es un tema tabú yo creo que si no se hablaran las cosas es como ostras con más respeto las cosas se hablan con naturalidad y se comentan y creo que es bueno que la gente se comunique hablemos y que en ese sentido es que no hay ningún problema vamos no yo me abstraigo de los problemas yo creo que lo importante es el equipo el vestuario y yo creo que se está plasmando en el terreno del juego yo creo que tenemos varios futbolistas que son sedidos del Granada y creo que están dando el 100% por el Cádiz yo creo que yo por mi caso a mí no me afecta no no tengo ningún problema y hoy miércoles también tenemos que mirar a la cantera porque se ha presentado un proyecto el proyecto de la escuela de las secciones inferiores de la escuela de la cantera del Cádiz Club de Fútbol se está trabajando en diferentes aspectos desde hace muchos años en la formación de los jugadores en el seguimiento tanto médico como en el aspecto de estudios de los propios futbolistas que conforman la cantera pero ahora se va a unir una pata más dentro de esa escuela de la cantera va a aparecer como figura importante la familia va a haber tres charlas en las próximas semanas alimentación hábitos de vida familiar y lesiones deportivas que van a tener como protagonistas a los propios familiares de los jugadores hoy lo han presentado el coordinador de la cantera Quique González y también el entrenador del cadete y coordinador de los delegados y entrenadores de las secciones inferiores David Almarta Y ahora ponemos en marcha un tercer pilar importante para nosotros de esta escuela integral que son los padres nosotros creemos que los padres es importantísimo para la formación de los chavales y que tenemos que estar íntimamente unidos y ligados a ellos es por eso que ahora David va a destacar las medidas que vamos a adoptar las charlas y cómo vamos a trabajar en este aspecto que los jugadores pasan con nosotros una parte de su tiempo reducida en los entrenamientos y en los partidos tres horas diarias como mucho y donde más pasan tiempo es en su casa y es donde más debemos ir de la mano con quienes están más tiempo con ellos que son sus padres y con quienes realmente tienen la máxima potestad en cuanto a su educación y su formación la idea es que los padres forman parte de ese equipo que está un equipo formativo que tienen los chicos igual que los técnicos los miembros de los cuerpos técnicos el personal de la cantera del Cádiz los entrenadores pues también los padres forman parte de ese equipo formativo porque la idea es una cantera que forma jugadores pero también forma personas los chicos serán unos jugadores de primera división pero seguro van a ser personas entonces en esa formación integral es donde le damos ese pie a partir de este proyecto a los padres y empezamos a hacerlo lo concretamos en tres actuaciones una al trimestre una en noviembre otra en febrero y otra en mayo donde vamos a tratar con los padres temas que aceptan a ese carácter diferenciador que tiene el deportista el jugador de fútbol de cantera es un chaval que además tiene unas capacidades especiales y un tratamiento distinto una nueva idea que no viene más que a fortalecer esos pilares básicos que son los jugadores que conforman las secciones inferiores del Cádiz nosotros ahora nos vamos pero recuerden que mañana a las 10 de la noche regresamos con Cardanza 10 no se lo pierdan adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!